Te miro y se me antoca Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y el traspado y profundo Nos agobia a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en mi lágrima Y después tú que vengas Y no mal Es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos vive el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches En tus brazos Yo tengo sed Y me la tengo que saciar Contigo Tú eres el agua Que me gusta Tú eres el vino Que yo pido Desvísteme Mira que seca Está mi piel Sin ti Que se gusta A mi corazón Ningún licor Me sabe a ti Me sabe a ti Desvísteme Y en la humedad Que guardas por ahí Mojame y dame Me sabe de ver Que estoy Por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande Que jamás Había sentido Y no hay poder Que me la calme Ningún licor Lo ha conseguido Es la con el rico Gen director Desvísteme Mira que seca Está mi piel Sin ti Que se gusta Mi corazón Ningún licor Me sabe a ti Desvísteme Desvísteme Y en la humedad Que guardas por ahí Mojame y dame Mojame y dame De beber Que estoy Por esta sed A punto de morir No sé No sé No sé ni dónde Empezar La amistad que hemos tenido Para mí Ya es algo más Muy dentro de mí Me ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí Muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces Cuando a veces Platicamos Quiero hablarte De mi amor Pero no puedo Sacar esas Palabras De mi voz Por eso Quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad Te siento Por ti En mi corazón Te voy con estas Rosas Rojas Y he venido A confesarte Que de ti Me he enamorado Siento que mi pecho Está ya Si te digo Te amo Que ya necesito Verte Recibe Estas Rosas Rojas Con ellas Vengo a ofrecerte Mi amor A cambio De nada Si un día Llegas A quererme ¿Qué por qué Te estoy queriendo? Seré el hombre Más feliz Toma Recibe estas Rosas rojas Con ellas Quiero confesarte Que estoy Locamente Enamorado Si Enamorado De ti Yo con estas Rosas Rojas He venido A confesarte Que de ti Me he enamorado Yo siento Que mi pecho Estalla Si me he enamorado Si yo te amo Que ya necesito Verte Recibe Estas Rosas Rojas Con ellas Vengo a ofrecerte Mi amor A cambio De nada De nada Si ya llegas A quererme Como yo te estoy Queriendo Ser el hombre Más feliz Sé que mi amor Se fue muy lejos Esta vez Me abandono Y si alguien La ve Voy a pedirle Que esto le diga Por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Estoy Y no Tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte Desde que Se fue Me dejó Y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde que Se fue Me dejó Me dejó Y se fue Perdona No tengo lágrimas Por su amor Y ya no tengo lágrimas Es un problema Amor del bueno Es entre dos Y ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Solo quería Y ya no tengo lágrimas Y ya no tengo lágrimas Por eso Por eso mismo Yo me voy Por eso mismo Amor de tres Es un problema Amor de bueno Es entre dos Dime Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Y no piensas regresar Que por otro amor Te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Si quieres verme Y orar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir. Y si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar. Dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar.